Eran las diez de la noche, pilotea la minaria Era mi taxi, un Volkswagen, del año sesenta y otro Era un día de esos malos, donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba a Pusco a la loya Una lágrima alegre, robaba en su mejilla Mientras que el retrovisor, decía a ver qué pantorrillas Y aún y un poco más Era un marqués con cuarenta, se exhalaba en reforma Ver y comer se hago norma Mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro al mezclado, de esos que te da prisa Le ofrecí fuego de prisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo todo tipo Que se cree que por rico, puede venir a engañarme O caiga usted por amores, debe de levantarse, me dije Vente con un ser vivo, si lo que quiere es vengarse Y me soñó Que el boquier se un taxista, seduciendo a la vida Que el boquier se un taxista, construyendo una herida Que el boquier se un taxista, al frente de una dama Que el boquier se un taxista, con su sueño de cava Le pregunté Ejeriz, y hay Fue, eh, ya, ya, ya Comsi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla, no se pospachar El sonreía en el espejo y se sentaba de lado Ya estaba idiotizado, con el espejo en pañedo Me dijo doble el esquí e iremos hasta mi casa Después de un par de trequilas, veremos que es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le dese hasta la sombra Y un poco más Los asientos de tan solas sufren que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un alfombro ¿Cómo se sufren los lados de las clases sociales? Usted sufre en subvención